Y los niños de mi barrio, de mi pueblo, de mi comunidad y del mundo siempre esperaban y esperan para los días de las festividades navideñas regalos. Ahora bien, no es extraño porque en verdad que el mayor regalo de Dios para con la humanidad es Cristo. Cristo es el regalo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Pero te has puesto a pensar si en vez de esperar un regalo de Jesús, ¿qué regalo le das tú al Señor? En el libro de Mateos capítulo 2, verso 10 dice Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Y al ver la estrella se regociaron con muy grande gozo y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Y al ver la estrella se regociaron con muy grande gozo. Y al ver la estrella se regociaron con muy grande gozo y abriendo sus tesoros le ofrece. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Gracias.